Estamos en el espacio de cultura física con Jonathan Méndez, quien es, bueno, es entrenador, pero también es licenciado en cultura física, con estudios de posgrado en La Habana, Cuba. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, gracias. Nuevamente, muy bien. Y hoy el tema es las lesiones, o mejor dicho, cómo evitar las lesiones cuando haces ejercicio. Sí, de hecho, el espacio que les vengo a hablar es acerca de prevención de lesiones, la adecuada prevención de lesiones, pues comenzando con qué salud directamente, si el deporte da como finalidad salud. En el deporte de alto rendimiento, pues la mayoría de los atletas ya a los 30, 35 años ya tienen déficit de articulación, ya tienen problemas cardiovasculares. Por el esfuerzo. Por el esfuerzo y el estrés que viven día con día. Entonces, también, ¿cómo podemos decir que realmente estamos haciendo una adecuada actividad física para tener un estilo de vida saludable? Y que no se vaya del otro lado y el ejercicio te provoque problemas. Sí, claro, que esté beneficiado a nuestra calidad de vida. Entonces, no vamos a hacer la actividad física rutinaria con un esfuerzo muy, muy grande, que al fin y al cabo, a lo largo del día, tengo una lesión, ya sea en la espalda, en la articulación, y esto me perjudique para mi actividad física, mi actividad cotidiana. Muy bien, empezamos tú, dinos. Pues ahorita me ha surgido mucho la tendencia ahorita de que hay muchas personas que ya están, pues son runners como la mayoría. Corredores. Corredores. Pero sin tener una técnica como tal. Pero defendiendo un poco al español. Runners. Sin tener una técnica como tal, pero sí se avientan carreras larguísimas. En un día andan corriendo de 30 a 32 kilómetros, casi el maratón, porque sienten un espacio vacío de lo que no tienen en su vida cotidiana, llegando a afectar directamente a su organismo, que ellos no lo sienten como tal, pero afectan directamente al organismo, lo que es la articulación, al sistema muscular, y el sistema cardiovascular, que pues no se tiene una base metodológica como tal. ¿Qué hay que hacer para empezar a correr? Para empezar a correr, pues saber qué tipo de pisada tenemos, si es este... Pero no nomás ponerte los tenis y vámonos, ¿no? No, porque también se debe conocer qué tipo de tenis se deben comprar, tanto para correr, para también hacer cualquier tipo de actividad física. Es muy indispensable saber qué tipo de pisada tenemos, porque si no tenemos el conocimiento del tipo de pisada, esto nos puede afectar a la planta. ¿Quién te dice eso? ¿Un médico? Pues, de hecho, como habíamos hablado anteriormente, hay que ir directamente con el médico, o los profesionales que te pueden decir directamente qué tenis debes usar, o qué pisada tienes para poder realizar tu actividad física. ¿Y luego dependiendo de eso, desde el estilo? Sí, de hecho, dependiendo de ese estilo. Mucha gente corre con el talón, talón punta, talón punta, y esto afecta demasiado porque se empieza a desgastar lo que es la parte de la articulación, y pues tiene problemas desde la parte del talón, luego pasa al tobillo, a la rodilla, y después a la cadera, y desde ahí empieza el mal movimiento, y posteriormente las... ¿Y cómo es? ¿Hay que aprender a correr? Pues hay que aprender a pisar. Desde el primero hay que aprender a caminar correctamente, y después aprender a correr poco a poco, ver también nuestras pisadas, ver qué distancia tienen las pisadas, qué distancia quiero llegar a tener las pisadas. No tengo que hacer un poquito más grande la pisada a comparación de mi estatura. Entonces, en ese sentido, las personas que son más altas, obviamente su zancada va a ser más larga, y el rebote o la acción va a ser más prolongada que la persona que es más bajita. Esto tiene que ver mucho por el centro de gravedad. Pero si quieres hacer ejercicio para mantener una buena condición física, pero de repente ya sabes que te quieres meter al maratón perengano, etc., ¿estás forzando tu organismo? Sí, demasiado, demasiado. De hecho, uno que no ha entrenado, ha llegado mínimo 15 kilómetros, 20 kilómetros, y quiere correr un maratón, puede padecer al final, o calambres por desgaste muscular, falta de hidratación, ampollas, eso es lo principal, por la sudoración que tiene el pie, y la alta temperatura. Y también es muy propenso a padecer un problema crónico muy, muy severo. O sea, acabando la carrera puede tener un paro cardíaco, por lo mismo que desgasta mucho su cuerpo. Y no hablemos solamente del maratón, sino hablemos directamente de otros deportes también que quieren, o actividades físicas que no son muy reguladas, pero que quieren dar el 100% de la actividad, cuando una persona, pues morfológicamente o psicológicamente, no es apto para realizar esa actividad. ¿Qué hay que hacer? Digo, alguien corre y dice, pues con esto me ahorro el gimnasio, me voy a ir por la ciclopista, y yo le echo ganas, y ya me estoy activando físicamente. Pero también hay que platicar con quien sabe, incluso corredores más experimentados, o necesariamente también recurrir a un profesional. Pues se puede hacer con corredores experimentados, dado que estos sí tienen su carrera atlética, pero es más factible hablar con un profesional, porque ellos les pueden decir los ejercicios indicados para prevenir lesiones, y para tener un buen calentamiento, que es un pre-ejercicio de la área principal, y un post-ejercicio del objetivo que se quiere lograr. Entonces, se tiene que hacer movilidad articular, conocer directamente qué tipo de movilidad puedo hacer, hasta dónde me llega aproximadamente la articulación. Dijiste que traías algunas fotos. ¿Quieres que las veamos? Sí, claro. Para que ilustres lo que estás comentando también con imágenes. Entonces, ahí de lo que hablamos, es más o menos de las articulaciones donde se puede afectar. Las áreas principales de alineación es desde el tobillo, la rodilla, la cadera y los hombros. Es el ejercicio de alineación que debemos de tener. Mucha gente apoya más una pierna, dado que tiene más fortalecimiento en una pierna que en la otra, tanto al caminar, tanto al correr, y esto les puede provocar posteriormente lesiones crónicas. La mayor lesión de los deportistas, de los corredores, es en la parte de las rodillas, y pueden tener la ciatalgia, que es la inflamación del nervio ciático, que corre desde la parte de la cadera, la espalda baja, hasta la inflamación del talón. Entonces, sí es muy grave y sí llega a afectar un poco a la técnica. ¿Hay más imágenes? Sí, claro que sí. Entonces, ahí representa cómo a veces los deportistas ya están en su ruta y siguen con su andar, dado que estos tienen algún tipo de lesión, pero no necesariamente se paran, sino quieren seguir y acabar directamente ese objetivo que lograron. Y de la mejor manera. De la mejor manera, o de la peor manera, más bien. Pero digo, de la mejor manera de empeorar una primera lesión. Sí, claro, porque se esfuerzan demasiado sin tener en cuenta las lesiones posteriores que pueden lograr. Entonces, ahí tenemos una parte de lo que es un desgarre de la parte posterior de la pierna, del bíceps femoral, que es uno de los más pronunciados por los corredores. Y también de los un poquito más difíciles porque tenemos una rotura parcial del músculo. Entonces, la parte media del músculo se empieza a rasgar y esto nos impide realizar una adecuada carga. ¿Y esto ocurre por qué? ¿Corre la causa más factible? Falta de calentamiento, se estira demasiado el músculo y una falta de fortalecimiento de esa área. Si no tenemos bien fortalecidas las fibras musculares... Pues habría que hacer algún tipo de ejercicios previos antes de empezar a correr. Sí, de hecho puede ser este... Pues a veces, de vez en cuando, yo recomiendo a las personas que corran, los que yo traigo entrenando, dos veces por semana, lo que son las pesas, para el adecuado fortalecimiento tanto del área media y como del área del tren inferior. Porque si vas a correr, ejerces un desgaste muscular y al mismo tiempo ejerces una elevación de tu frecuencia cariaca que lo único que nutre al músculo es el oxígeno y la sangre. O sea, no hay nada más. Vamos a ir revisando, si te parece, después otro tipo de deportes y qué riesgos tienen, ¿no? Sí, claro, perfecto. Me parece muy bien que hoy nos hayamos dedicado al tema de correr. ¿Este es qué? ¿Un calentamiento? Sí, esa es la parte de estiramiento de la parte posterior de la pierna y también de la área media, tanto de rectores de la columna como parte del abdomen. Esos son los ejercicios básicos de prevención de lesiones. Tanto podemos hacer con parte de flexibilidad dinámica y flexibilidad estática en un solo sitio. O realizando un movimiento como, por ejemplo, lo más básico son desplantes, un poquito de sentadillas, teniendo en cuenta la actividad, tanto bajar en dos segundos, subir en dos segundos, no hacerla tan periódica. Entonces, también para realizar una adecuada movilidad articular. Muy bien. La ubicación. Vamos a cerrar, si te parece, dando algunos puntos básicos de qué hacer para evitar una lesión cuando se practica el atletismo corriendo. Realizar qué objetivo quiero lograr, hacia dónde quiero llegar, cuándo va a ser mi carrera principal y a partir de ahí planificar adecuadamente, obviamente con un profesional que nos ayude. Y también tener en cuenta cuánto tiempo va a durar mi entrenamiento. Dividirlo en tres partes. La parte inicial, que es el calentamiento, elevación de frecuencia cardíaca, movilidad articular. La parte principal, donde voy a hacer mi objetivo, quiero lograr mi objetivo, cuántos kilómetros me toca, si me toca ejercicio en gimnasio, qué tipo de ejercicio tengo que hacer. Y la parte final, que es el regreso a la calma, que es la flexibilidad. Esa es una de las partes muy importantes. La adecuada hidratación y la relajación de nuestro cuerpo para reiniciar nuestra vida cotidiana. Un ciclo completo. ¿Hay que dedicarle a una hora de ejercicio diario a prepararse para correr? Es lo más indispensable. Sí, es lo más básico. ¿Incluyendo calentamiento, carrera y relajación? Sí, más o menos, entre calentamiento son 15 minutos de lo que es el objetivo. Yo creo que nadie le dedica, o muy poquito, solo los que... Dos, tres minutos y así es muy bien y ya se lanzan a correr y dicen, entre la marcha caliento, sí, pero al fin y al cabo, entre la marcha se va calentando y se va desgastando la articulación por no tener una adecuada lubricación. Jonathan, muchísimas gracias por estos consejos prácticos, porque sí hay que activarse, pero hay que saber cómo también. Sí, claro que sí. Bueno, te vemos el próximo lunes. Claro que sí. Gracias, Jonathan Méndez, licenciado en... Bueno, tienes un máster, ¿verdad? Maestría en Gestión Deportiva. En Gestión Deportiva y, bueno, en Cultura Física. Voy a un corte de noticias para cerrar y después está la mesa de zona de juego con el tema deportivo. No se lo hace.